Los amados y bendecidos del Señor están aquí, aquí, aquí. Y yo soy uno de ellos y por eso canto así. Hoy es jueves 4 de abril del año 2024. Los amados y bendecidos del Señor están aquí, 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 aquí. Uno de ellos y por eso canto así. La Virgen con su manto, el amor del sagrado corazón, han cambiado mi lamento en canto. Tengo un nuevo corazón. Los amados y bendecidos del Señor están aquí, aquí, aquí. Y yo soy uno de ellos y por eso canto así. Oh, yes. Los amados y bendecidos del Señor están aquí. La Vaba y yo soy. Uno de ellos y por eso canto así. Buenos días a todos, good morning, bendiciones. Eso, Claudio Cantor, cantando. Amados y bendecidos. Los amados y bendecidos del Señor están aquí, 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 aquí. Y su vida es un concierto, escucha. Radio Sagrado Corazón. Buenos días a todos. La bendición de Yahvé nos acompaña. Les saluda Milton López. En la parte técnica, ahí con muchos cables, micrófonos y un montón de cosas. La madre Pi, Pablita Ocampo, good morning. ¿Cómo le va el día de hoy? Good morning, good morning. Bien, gracias a Dios. Amados y bendecidos. ¿Tiene frío, madre Pi? Sí, las abiertas, sí. Y allá la veo con su chaqueta ecuatoriana. Ya. ¿Son llamas o camellos? Llamas. Llamas. Ah, qué bonito. Bien, verdad. Así que. Una vez hacía bastante frío y estaba en el parque, en el parque central en Manhattan. Estaba con el perrito y llevé este suéter. Ajá. Y una señora se acercó y me dice, perdóneme, ¿de dónde compró su suéter? En el mercado central de Cuenca. Algo así. Yo le digo, ¡ah! Me dice, está muy bonito. ¿Dónde? Pensé que lo iba a encontrar. No, le digo, esto me lo regalaron. Ay, qué bueno. Pero le gustó, le gustó. Y varias personas que me han puesto. Sí, bonito. Y me lo dicen que es bonito. Bien calientito. Sí, sí, sí. Sí, hoy amaneció frío y sigue lloviendo un poco, ¿no? El 35 por ciento. Ya. Un poco. Ya mañana creo que ya para la lluvia. Sí. Cuatro días de lluvia. Jesucristo. Sí. Parece diluvio. Casi allá por Manhattan, sí, por las aguas. Sí. En mi teléfono cada media hora, cada una hora. Oh, que hay peligro de cosas. Inundación. Inundaciones. Y también, oh, en su área a 300 pies de usted cayó un rayo, no sé qué cosa. Y yo, ay, yo ni le escuché eso. La nube gris, dijo. La nube gris. La nube gris. Nube gris. Ayer estaba bien gris en la nube, la verdad que sí. Literalmente. Ayer no había escape. No, para nada, de ningún lado. Ah, bueno, gloria al Señor. A las 9 y 42 minutos en la ciudad de Nueva York, vamos a compartir la frase de autoestima del día de hoy, jueves 4 de abril. Debemos de ser valientes para correr riesgos, para superar conflictos, para encontrar soluciones y realizar nuestros sueños y proyectos. Valientes para encontrar soluciones. No, no. Valiente para correr riesgos. Ok. ¿Y qué más? Para superar los conflictos. Correr riesgos. Ser valiente para correr riesgo. Sí. Y al correr ese riesgo, uno supera esos conflictos, encuentra esas soluciones y de esa manera realiza sus sueños o proyectos. Sí, la vida es un riesgo, ¿verdad? Hay que arriesgarse. Pero también la Biblia habla de calcular, arriesgarse a lo loco, digamos, ¿no? Ah, no, no, claro que no. Pensando, por ejemplo, arriesgarse a tener un negocio. Cuántas personas quieren tener el negocio, pero no se arriesgan. Ya. Entonces, si lo planea, si calcula, y ahí se arriesga. Pero lo más grave es no arriesgarse, porque quedarse con, que llega al final de la vida, sí hubiera. Sí hubiera. Yo creo que para arriesgarse, creo que sí, muchas personas se arriesgan, pero el problema está cuando vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen las dificultades, y ahí uno dice, ay, no, ¿para qué? Dejo esto así. Entonces, como que ese proceso lo deja ahí en ese punto, en ese camino, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, hay mucha gente que, en mi caso específico, por ejemplo, cuando yo soñaba, tenía mi sueño, mi proyecto de comprar una casa, de tener una casa propia mía. Entonces, me arriesgué, me arriesgué, y en el primer año que vine aquí, yo empecé, vi una señora, Dios puso todo en orden prácticamente, porque la señora, la dueña de la casa, vive aquí en Flushing. Entonces, yo el dinero se lo daba a ella, y los documentos, todo se hacía allá en Paraguay, porque la casa estaba en Paraguay. Entonces, yo tomé ese riesgo de aquel tiempo, de pagar 800 dólares mensualmente, hasta terminar de pagar el pago completo de la casa. Y la casa me gustaba, el lugar era magnífico, estaba a cinco bloques de la ruta principal, detrás estaba una avenida que se estaba construyendo, había escuela, había iglesia, tenía todo prácticamente, y estaba a 15 minutos del centro mismo de la capital, Asunción. Imagínese. Excelente. Con todo. Entonces, tuve ese riesgo, agarré ese riesgo por un sueño, pero en ese proceso, no crea que fue todo color de rosa, porque hubo momentos que digo, ¿para qué me metí? Y luego ya cuando terminé de pagar, oh, que la ventana, que la pintura, que esto. Y yo digo, esto es lo que uno quiere cuando uno quiere una casa. Varios momentos de ese tiempo, esos conflictos, esas dificultades, esa llamada por teléfono de que se dañó esto, se rompió esto, mande dinero para arreglarlo, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde uno tiene que reforzar más esa idea, como agarrarse más y aceptar que esas situaciones es parte del proceso, es parte del sueño, es parte de lograr ese proyecto que uno tiene. Claro. El riesgo es importante. Demasiado. Calcule, piense, medite. Por ejemplo, va a abrir un negocio, tiene que tener por lo menos cinco meses del pago de la renta, porque los primeros cinco meses no produce. Claro. Así, en una casa, compra la casa, usted piensa, este dinero es como un ahorro, estoy ahorrando, como que lo está depositando en el banco, es decir, ideas que le suavicen mentalmente la carga de, ay, la casa tengo que pagar, la verdad, pero si dice, no, estoy ahorrando, entonces ya es diferente. Sí, si uno toma de esa manera de un ahorro, de una inversión, porque eso es una inversión, porque con el tiempo eso va a ir subiendo el valor que tiene, si lo toma de esa manera, pues no lo toma como una carga, como algo pesado, como algo fastidioso que hay que hacer, sino que lo hace con amor y con alegría. Pero arriesgue. Arriesgue. Sea valiente. Sí, sí, gloria a Dios. Qué bueno. Ánimo nos está dando. Bueno, ayer nos escribió Diana y dio este testimonio, no lo leí, así que lo voy a leer hoy. ¿Quién, Diana? Diana Marulanda. Oh, ok. Yo soy testimonio de la gracia, hablamos ayer de la gracia de Dios. Aún cuando uno se siente que no puede seguir cuando nuestra fe flaquea, él nos muestra que está ahí siempre. Los últimos meses tuvimos muchas dificultades, incluyendo económicamente, de no tener ni para pagar las cuentas. Pero él siempre ha estado ahí. Nos protegió las vidas de Juan, mi mamá y la mía. El día del accidente se perdió totalmente el carro, pero nosotros sin un rasguño. Mi nieta de tres semanas tuvo una caída de casi seis pies de altura. Y ni un rasguño, y sigue muy bien. Y nos bendijo pudiendo comprar un carro con el crédito malo, sin pedirle ayuda a nadie. Y nos mandó el dinero para la cuota inicial a través de mis regalos de cumpleaños. Y nos ha bendecido con nuevos trabajos. Todo por la gracia de Dios. Y porque siempre nos sellamos con la sangre de Cristo. No porque merezcamos nada. Solo por la gracia de Dios. All right. Eso merece un aplauso. ¡Sí! Ve, se arriesgó. Ana Cecilia es una mujer de Dios bien arriesgada. Pero en el Señor vale la pena, porque estamos aprendiendo que Jacob, malandrín, ladrón, ¿qué no hizo eso? Y sin embargo, la gracia. La gracia, la bendición de Dios siempre lo acompañó. Bueno, ¿qué tenemos en YouTube? Ya me imagino que están despiertas las hermanitas. Sí, está la hermana Rosa González, dice buenos días, bendiciones. Diana Cecilia, muy buenos días, hermano Milton, Pablita Edison y a toda la familia de Radio Sagrado Corazón. Rosa Miskiri, también buenos días, hermanos en Cristo. Mari Cruz Sánchez, dice buen día para todos los amados y bendecidos de Radio Sagrado Corazón. Buenos días, hermano Milton, Pablita, feliz jueves, dice Jane Rojas. Giselle Romero, buenos días para todos, feliz y bendecido jueves, eucarístico, dice María Chimbo, también en sintonía. Buenos días, dice hermano Milton y Pablita. Hay muchas hermanas de apellido Chimbo, ¿verdad? Sí. María es bien común ese nombre. No, 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 si vamos a hablar de las María, de las Rosas y de los apellidos Chimbo y Palaguachi, olvídese, que yo creo que... ¿Palaguachi no? Sí, hay bastante. ¿Sí? Oh, sí, sí, Rosa Paraguachela de New Jersey. ¿Cómo se llama la mamá de Luisito? También, Rosa Blanca, Palaguachi. Por eso me confundía. Sí. Ella es Blanca Palaguachi, para que vea la diferencia. Sí, exacto, cambiarle el nombre. Sí. A mí no cambiarle el nombre, es el nombre de Medela. Segundo. Sí, sí, pero de Rosa y... Otro apellido común en los ecuatorianos es Chauca. Ah, ese también, sí, bastante, bastante. Por ahí hay una que se llama Panza. Ajá, también, sí. Panza. Mi mamá me regañaba cuando decía eso. Cuando hablaba. Me duele la Panza. No se dice Panza, hijo, estómago. Pues calma, señora, no se altere. No, era maestra, tenía que corregir. Eso. Me la llevaba recién. Claro. El hijo mayor. Ya. Tenía que dar el ejemplo. Me duele el estómago. Y después cuando decía Panza. No se dice Panza, niño. Yo regañón también. Ya ve. Algo se aprende. ¿Se me pegó? Sí, seguro. Lupe Martínez también está en sintonía. Buenos días, hermanitos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Me siento muy feliz. Sí. Me hace mucho bien escucharlos. Porque me siento muy diferente. Amén. Bendiciones para mi familia. Martínez Martínez, dice Lupe. Qué bueno. Marisol Sánchez también. Buenos días. Marina Zuno dice. Buenos días, hermano Milton. Pablita, que tengan un día muy bendecido. Muchas gracias al hermano Milton por sus oraciones, dice Marina. Odu Ponce, buenos días, hermanita Pablita. Bendiciones, saludos para el hermano Milton y Edison. También manda saludos para su prima Ana Ponce, que nos escucha en Los Ángeles, California. Ana Ponce. Exacto. Elba Vargas también. Buenos días, hermano Milton. Bendiciones, saludos, hermana Pablita y a Edison también. Kat Gutiérrez, buenos días, hermano Milton. Don Pablita y a todos los hermanos, dice. Lorena Salazar, buenos días, bendiciones a mi hija. Sigue haciendo uñas. Aquí estoy, dice. A las 10 y 10 se despertó hoy. Ya, no, todavía no son las 10, 9.50. Qué dormilona. Más o menos. Hoy es jueves y con el tiempo, ¿cómo estás? Ah, sí. No la defienda, madre. No la defienda. ¿Usted cómo defiende a las hermanas? No, es una característica nada más. No, no vaya a ser un varón porque se deja ahí. No, no. Es que ella trabaja mucho. Se merece descansar. Trabaja mucho. Sí, claro. O por lo menos un día a la semana que descanse. Un poquito. Son las 10 y no ha salido de su casa. Ah, pensé que iba a decir de la cama. Ah, ah, golpe bajo. Eso es una salida. Todo lo bonito. Pénselo. Oh, Dios santo, qué amigo. No, no me defiendo. Ay, Lorena. Después dice, se me escapó. ¿Cómo es que dice, lo dije o lo pensé? Fue sin querer, queriendo. Ay, saludos para Lorena. Ana y Rojas también están en sintonía. Muy buenos días, hermano. Milton, Pablita, dice, feliz jueves. Rosa Calle. Dice, bendiciones. Buenos días, Marta Solís. O Calle es otro pedido. Sí, también bastante. Bastantes Calles. Luz Calle, Janet Calle, Rosa Calle. ¿Cuál de las calles? No sé. Sí, a ver. Marta Solís, también en sintonía. Muy buenos días. Bendecido día para todos, dice. María Tull. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por un nuevo día. Saludos desde mi trabajo, dice. Elizabeth Torres, alabado sea Jesús. Bendiciones, hermanos en Cristo. Judith Todaclat en Connecticut. Está ella. Saludos. Buenos días, hermana Pablita, hermano Milton Edison. A todos los amados y bendecidos de Radio Sagrado Corazón. Fanny también está en sintonía. Buenos días, hermano Milton, Pablita Edison. Que Dios les bendiga. Que pasen un bendecido día jueves eucarístico. Igual, igual, igual. Saludos a los amados y bendecidos de Radio Sagrado Corazón. Kirina Rivera, dice. Buenos días, hermano Milton Edison y Pablita. Dios los bendiga y que tengan un bendecido día jueves eucarístico también. Gracias. A Gustina González. Buenos días, hermano Milton, Pablita. Escuchándolos en mi trabajo en Staten Island, dice. Hasta ya, Gustina. Bendiciones. Ángela Rivera, buenos días, hermana Pablita. Dios la bendiga. Siempre bendecido jueves. Se me durmió el gallo, dice. La Rivera, son tres. Son tres, sí. Mira, tan como está frío y cayó un poco de nieve, el gallo Claudio se durmió, dice. Oh, no quiere ni salir. Ni ha desayunado todavía, seguro. Mañana. Más tarde, Ana Montoya, también está en sintonía. Buenos días y bendecido día para todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Selena Sánchez, muy buenos días, maestro Milton, Pablita, reportando sintonía amada y bendecida. Marisol Sánchez pide oración por su hijo y su familia que cubra con la sangre de Cristo y que se recuperen sus papeles, dice. Amén, que así sea. Y saludamos a Berta Morales y Lorena Manríquez, también que están en sintonía en YouTube. Chilaquiles. Chilaquiles online. Chilaquiles, y sigue cocinando. El otro día, Lorena, yo sentí tanto en mi corazón que no estaba en Marietta. Oh, sí, ¿por qué? Hizo unos panes. ¿Quién? Lorena. ¿Y cocina en serio? Sí, esos panecillos así. Ella no tiene talla de cocina. No, cocina riquísimo. ¿De verdad? Uy, el pescado que nos hizo el otro día. Uy. Cuando yo vaya, voy a probar, a ver. Una de... Usted ya probó un ceviche que ella le hizo una vez. ¿De camarones fue, verdad? Sí, creo que sí. Sí, me hizo un ceviche bien rico. Muy rico, sí, cocina muy rico. No, Chilaquiles está bien. Y yo cuando vi esos panes ahí en el Facebook, lo único que se me antojaba era unas tortas de jamón, como decía el chavo del ocho. ¿Y usted cuándo va a dejar de comer? Cuando me muera. La única forma... Es sinvergüenza, sí, ¿eh? Yo voy a hacer dos cosas el día que yo me muera. No comer y descansar. ¿Qué le parece? No, hay que pensar qué le vamos a poner en la lápida. ¿Qué le vamos a poner? Aquí está la que nunca dejó de comer. Por ahí, mamá. Por ahí, mamá. Sandra García fue operada de la... Vesícula. Y dice, ay, me duele, pero me hacen reír. Ay, pobrecita. Ay, no me hagan reír, por favor. No me... Me hizo acordar cuando... A mí me operaron también. La ves, sí. Ay, ay, ay. No se podía reír. No. Y cuando andaba en el carro... Ay, 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 ay. Vamos a saludar a los hermanos que están en Tuning Radio. También nos están escuchando. A los hermanos que nos escuchan por la llamada telefónica. Y en corazóndejesustv.com María Elena Árguedas en Carolina del Norte. Le manda saludos, Madre Pig. Gracias. Rosa Moreno está en sintonía. El flaco Edgar Angamarca en Minnesota. Rosa Ordóñez. Mayita León. Joana Cortés. Dios bendiga su vida. Leonardo Valderrama. Bendiciones, Leonardo. Lalita Bonilla. En sintonía. Versa B. Palaguachi. También nuestra buena alumna, Norma Pauta. María G. López. Bendiciones para María. Marianita Yiguichuska. ¿Cómo le va? Olga Estudillo. Está en Elizabeth, New Jersey. Ángela Rivera. En Middletown, New York. Rosa Palaguachi. New Jersey. Lilia Quesada. También Margarita Bonilla. María Bermejo. Está en Westchester, New York. Noemí Rodríguez. Allá en Los Ángeles, California. Soy la Guamán. Azucena Guamán. Isabel Rosario. En República Dominicana. Sandra García. En New Jersey. Marcos Ávalo. Está en Long Island. Bendiciones, Marcos. Liliana Guzmán. Bendiciones para usted. Emperatriz Jiménez. Feliz Jueves. Yolanda Ramírez. Ramos Salazar en Atlanta. Lilia Quesada. Su hija Yoli tiene una entrevista de trabajo. Gracias por sus oraciones. Las oraciones, la entrevista es a las dos. Que el Espíritu Santo ilumine a Yoli. Y también al que le va a dar la entrevista. Jorge Guzmán pidiendo por Juana Pavia. Tiene cáncer. Que ese cáncer doble rodilla ante el nombre de Jesús. Yolanda Ramírez dice, en cambio si yo me muero, me voy a ir con pancita llena. Porque voy a tener hambre allí. Ya no va a comer. No hay hambre. Ya no hay calor. Ya no hay frío. Finalmente. Finalmente. Va a estar delgada. Yo voy a estar delgado. Gloria a Dios. Teresa Rodríguez está en La Florida. Elena Rodríguez en New York. Con nieve hay ahí arriba. Upstate. Eso dice la... One Stanfordville. Carmen Fajardo, bendiciones. Cris Palacios. ¿Se acuerda de Cris? Sí, claro. Manda saludos Héctor también. Ah, gracias, gracias. Héctor. Aida Yungazaka. Que el señor Yahvé Jiré le dé prosperidad a su negocio. Y también Yahvé Rafa le dé salud a su papá. Jessica Carroll pidiendo por su esposo Boris porque su hijo Zachary regresó a Connecticut. Bendice, señora Boris y a Zachary y a toda la familia. Anita Flores en sintonía. Marisela Cervantes también reporta sintonía el día de hoy. Oramos también por Victorino Socoy. Hoy será operado de la vista. Mireida Guerrero. Have a great day, everybody. Saludos, coach y hermosa Pablita. Marisa Román en el trabajo. Me manda saludos, madre Pig. Gracias. Amada y bendecida. Walter Espinosa con su esposa Elena. Freddy Cajamarca también en sintonía. Gloria al señor. También María G. López pide por la salud de su nieta Ember Guadalupe. La bendición de Dios sobre Ember. Gloria a Dios. También oramos por Socorro, por Iris y por Mónica. Esas son las personas que están en sintonía en Facebook. A ver, madre Pig. Llegó alguien de esas que llegan tarde. Sí. Y así medio mechudas. Ah, ah, en YouTube. A ver, Ana Montoya. Saludamos ya a Cecilia también. Berta Lorena. Ángel García dice, buenos días, hermanos, para todos ustedes. En este hermoso día con un poco de nieve, dice. En Connecticut. Sonia Saravia. Muy buenos días, hermano Milton. Pablita, feliz jueves. Miriam. Buenos días, maestro. Y Princesa Pablita le escribe Miriam, esperando por la palabra de mi Dios, desde mi trabajo. Mariana Carrizosa. Buenos días, hermanos. Feliz y bendecido día. Miriam dice, por favor, no hablen de comida, dice. Todavía no ha desayunado. No. Ofelia Socoy. Buenos días, hermano Milton Pablita. Carla García. Buenos días, Príncipe Milton Pablita. Dios bendiga sus vidas, dice. Felicia Vargas. Bendiciones, hermanos. Vicky Blanco. Buenos días, hermanos. Saludos y bendiciones. Alicia Morales. También bendiciones para ella. Patty está en Marieta, Georgia. Shalom, shalom, hermanitos. Shalom. Vero Suber. Dice, bendecido día. Les deseo un día lleno de bendiciones. Hermano Milton Pablita. Y pido oración por el trabajo de mi esposo, Chad Suber. Gracias, saludos. Y ya llegué, dice. La bendición de Dios Altísimo con Chad. Ana Montoya. Pide oración por su hijo, Jesús. Que se siente muy mal de la gripe, dice. También la bendición de Dios Altísimo con Jesús. Blanca Martínez. Dice, buenos días de mi bendecida familia, de mi corazón, dice. Rosa Nazario. Muy buenos días, hermanos. Diana Guaman. Dice, good morning, Papa Milton. Tom, yo llegué medio, mechuda. A medio. ¿Cómo será eso, madre? La mitad se peinó y la otra mitad. No, madre pi. No, no. Mire, madre pi. Vamos a hablar bien claro. Pero así dice, medio. Es porque ella está mintiendo. Madre pi. No puede estar un poquito mechuda. O media mechuda. No. O estás o no estás. Ese es un disfraz, madre. Hermana Diana, escuchó al maestro. Medio mechuda. Entonces, ¿qué dijo? Estoy mechuda. Está mechuda. Con los pelos de punta. El novio, la vez que le dijo el novio. Pobre Javier. Le echaron la culpa. Y Javier, pobrecito. Le cayó al muerto. Ni he enterado. Ni he hablado con ella hoy. Todavía ni la he llamado, ni la he saludado. Pobre Javier. Ay, ay, ay. Ya no viene el taller. No, ya no. Ni se va a poner la fila para que le ore. No. No. Saludo para Mariana también, la mamá de nuestra querida hermana Diana. Y a Javier también. Santa Pérez dice, buenos días, hermanos. Saludos. Bendiciones. Blanca dice, no, todas estamos mechudas. Dice, por ejemplo, a mí me tocó baño. Estoy bien peinadita. Dice. Oh, le tocó baño hoy, jueves. No he dicho nada. No, yo tampoco. Pero usted está que se deshace la risa. No, 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 no. Hoy no. Ayer fue el tema. Cuando yo dije, hoy. No, pobre Federico. Ya después no va a querer ni escuchar el programa. Me hace mucho bullying. Sí. ¿Qué dice Elba Vargas? Gracias, señor, estoy mechuda. Dice, pero como tengo gorro, no tengo que peinar. ¿Se da cuenta, madre? Bueno, yo no quisiera estar cuando Elba se saque el gorro. Por ejemplo, choza. ¿Cómo se llama la esposa de los Simpsons? Ya me duele a mí de reírme, me está doliendo aquí. ¿Cómo es que se llama la esposa de los Simpsons, la que tiene el cabello así para arriba? Todos ellos, así son. Así está Elba Vargas. Ay, 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 Jesucristo. Miley Tenesela también está en sintonía. Dice, buenos días, familia, bendiciones para todos, dice. Diana dice, ja, 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 dice, completamente mechuda, papá. Ya ve. Se quitó el disfraz. Bueno, con esa explicación. La puso al descubierto. Y sí, madre, sí. O soy o no soy. Y sí, o frío, o caliente, pero menos. No. Ay, ay, ay. Carla García también está en sintonía. Dice, tener hambre también es como estar embarazada, hermano Milton. O eso no es. No puede estar medio con hambre. No. Tengo hambreita. Tengo hambre. Aleja de Jesús también está en sintonía. Saludos y bendecido día, amados hermanos. Y esos son los saludos. Rosa Calle también, ja, 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 dice Elba también. O diga eso, princesa, que yo estoy así, dice Miriam. Está mechuda. Yo creo que solo se peina el martes. Los martes. Para venir a la clase. Porque sabe que si no se la, le leo la cartilla. Cierra la puerta, no le abre. Y los domingos cuando aflochen a comer cuy. Ah, pensé que me iba a decir cuando va a misa. No, perdón, domingo, domingo, sí. Ajá. Ah, no, pues se va a misa, va bien peinada. Ajá. Y de ahí se va a ver fútbol. Oh, sí. Ya. ¿Qué tipo de fútbol? Fútbol, fútbol, soccer. Soccer. Sí, ahí andaba, ¿sabe a quién vio? A, a, al árbitro. ¿Otra vez fue a ser árbitro de partido? No, 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 andaba, hoy estaba, hoy estaba de futbolista. ¿De jugador? De jugador. Ah, a saber en qué puestos habrá jugado. A saber, de portero no creo. Ahí levanta muchos goles. Chum, chum, chum. ¿Tiene pinta de qué? ¿Defensa? También. Ajá. Volante. Volante. Sí, por ahí. Delantero no, también. Pero volante tiene que correr mucho. Sí, pero no necesitan mucha fuerza. Ajá. Delantero defensa, sí. Tiene que ser. Sí, bueno. Como dicen en El Salvador, pollón. Ay, ay, ay. Bueno, Mauricio Rivera, amanecí con el cabello imposible. Qué sofisticado. Ah, no, sí. Agustina García, bendiciones para usted. Emelita Vázquez quiere felicitar a su hijo Orlando Ramírez, 18 años de vida. Orlando Ramírez, feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Rosy Hualpa se declara amada y bendecida. Lourdes Narihuanga, bendiciones. Olofi Villela, bendiciones para usted. Silvia Hualpa. Franci Mora Ortiz está en Pensilvania. María Elena Árgueda dice, hermano, tienes razón. Las mujeres no debemos de andar mechudas. Hay que arreglarse. Muy bien. Luz Calle, bendición. Zulema Bernal en Argentina. Carmen Chihuicota. Hermano Milton Pablita. Pido oración. Este domingo vendrá mi hermano Alfredo a mi casa a ver a mi mamá. Bueno, bendiciones para toda la familia. Rosa Binanzaca, lista para escuchar la palabra de Dios. María G. López, ¿cómo le va? Emelita Vázquez. Emelita Vázquez. Emelita Vázquez. Mónica Gómez. Sofía Rodríguez. Gladys Cabrera, mi buena hermana. Bendiciones para usted. José Binanzaca, mi buen hermano en Brooklyn. Drama Queen. Marta Apia, conectadísima. Fanny Arpi, feliz jueves para usted. Gracias por la sintonía. Edgar Angamarca, de medio, medio, bajito. Ja, 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 ja. No sé lo que quiere decir el flaco. Mercedes Rodríguez. También, Rosy Hualpa, está conectadísima el día de hoy. Vamos a ver, Lili Chipi Leal, la mamá de Gabrielito, está conectada allá en Long Island. Gracias a todos ustedes. Madre P, vamos a ver los anuncios. Vamos a... Es que aquí estoy con el tema que le dije hoy del ejemplo. Ay, ya la vi. Es que mejor no lo digo. En el aire no lo digo. ¿Qué me va a necesitar? Aquí, pero no hay micrófono. Diga que eso es eso. Jesucristo. Cuando se me mete algo en la cabeza hasta no lograrlo. No, es que es un buen ejemplo. Va a ayudar, ya usted verá. Va, va a ayudar la audiencia. Yo no dije, dije que no. No. No, no. No es el momento. Los anuncios. Ya voy, ya voy. Aquí estamos. Y ahí yo tengo que rellenar mientras usted anda buscando. Usted sabe hacer eso. ¡Oh! Saqué para usted. Gloria a Dios. Ya se dan cuenta. Ay, tengo un buen maestro. ¡Oh, Jesus! Sé cómo hacer locuciones. Cómo tirarlo al frente. Hágale, maestro. Haga toda su despesa de locuciones. Ayúdame a dominar mi lengua, Señor. Hoy jueves. Please. No. Estoy al borde. Es que los hermanos nos escuchan a nosotros, pero realmente aquí dentro de la cabina, pues, es un trabajo. Hay que hacer muchas cosas. Sí, hay que hacer muchas cosas. Hay que estar pendiente de muchas cosas. Y, bueno, hay cosas a veces que, inspiración de Dios o tal vez alguna idea que apoye a lo que se va a hacer o a lo que se va a hablar, pues, siempre me gusta compartir con la audiencia. Y compartiendo con la audiencia, compartiendo con los hermanos, tenemos esta invitación para este domingo, el taller Cómo aceptar la crítica. Aquí, por Radio Sagrado Corazón, en la 101-07 de Roosevelt Avenue. Para las inscripciones, pueden llamar al 347-242-3221. La donación es de 15 dólares y el horario es de 2 a 5 de la tarde, de forma presencial. Y para los hermanos que están lejos, nos pueden escuchar o conectarse a través de corazondejesustv.com. Y como vamos a hablar de la crítica, este pequeño mensaje para la audiencia. Yo creo que toda la audiencia o la mayoría de la audiencia conoce a Don Francisco. Don Francisco es un locutor, conductor de televisión con el programa Sábado Gigante. Y él tiene su página en Facebook, también tiene su canal en YouTube, tiene uno podcast muy bueno, son muy buenos, a veces lo escucho. Y en uno de estos podcast que él hizo, habla justamente de la crítica. El programa de él duró al aire casi 60 años, tiene de experiencia él. Entonces, él dice que en un momento de su vida hubo una periodista que le criticaba mucho la forma, la manera de que él hablaba al aire en televisión. Que era una voz muy, como muy subida de voz. La voz la tenía, dice la periodista, ditirámbica. Significa eso. Entonces, él dice que le dolió esa crítica, que no fue fácil aceptar esa crítica, pero que le hizo caso. Escuchó esa voz, escuchó esa crítica y poco a poco él fue tratando de educar la voz, tratando de modificar el volumen y lo logró. Y la voz de él fue más agradable para la audiencia, fue más también suave para él, me imagino, la parte vocal. Entonces, dice que por eso la crítica puede ser dolorosa, pero también le puede ayudar a cambiar su vida. Así que imagínense una persona con bastante experiencia, una persona famosa y que ha recibido crítica. Y yo me imagino que no habrá sido una sola crítica. Durante todo ese tiempo de su vida habrá recibido otras críticas más. Pero como cuando uno acepta la crítica, lo analiza, y yo me imagino que él lo habrá analizado mucho porque fue una persona con credibilidad que le estaba haciendo esa crítica. Una persona realmente que sabe, que conoce del tema y que le está haciendo una crítica. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver mucho a la hora de nosotros aceptar una crítica, ver de dónde viene, ver quién es la persona que nos dice si es una persona creíble, si es una persona preparada, estudiada, que conoce del tema. Por ejemplo, el hermano Milton aquí a veces me da consejos, me da tips de cómo hablar o cómo respirar o qué hacer, dónde hacer las pausas y eso. Y eso es una crítica, ¿verdad? Y yo lo acepto. Y yo cuando me acuerdo, no siempre lo hago, pero siempre que yo me acuerdo, yo lo pongo en práctica. Hablando de eso, un hermano que sabe mucho de televisión, no vive aquí en Estados Unidos, me dijo que su voz había mejorado. ¿La mía? Sí. Oh, gracias a Dios. Me dice, ha mejorado. Y él la ha oído desde el principio que usted comenzó aquí conmigo. Ah, ok. En las mañanas. Sí. Y hace como dos semanas me dijo eso. Sí. Y es creíble porque él tiene experiencia de televisión y radio. Ahí está. Entonces, esa crítica se acepta. Dice, ha mejorado la voz de ella. Yo, bueno, gracias. Gracias. Lo que me toca también a mí. Entonces, vengan, les invitamos a que participen este domingo para aceptar, para ver cómo aceptar de la mejor manera posible la crítica. Así que están todos invitados para este domingo 7 de abril. La siguiente invitación tenemos, que es un homenaje a San Gabriel Arcángel, invita a la familia Bravo Villa. Esta invitación se va a llevar a cabo en la parroquia San Patricio de Long Island City. Va a comenzar con la misa a las 11.30 de la mañana y es en honor a San Gabriel Arcángel, patrono de Tulcingo del Valle en México. Después de la Santa Misa, tendremos un refrigerio, un compartir en el basement de la iglesia. Y seguidamente tendremos una prédica por el hermano Milton López y en el Ministerio de Música, nuestra hermana María del Carmen Parrales. Y ese mismo sábado 20 en la noche, el hermano Milton estará compartiendo la palabra de Dios en el grupo de oración católico carismático, danza con el Espíritu Santo de la parroquia Reina de los Ángeles en San Isai, está creo que en la 41 y Skilman Avenue. Así que están todos invitados a partir de las 7 de la tarde. Y seguidamente para el siguiente fin de semana tenemos la invitación de la iglesia, la anunciación. Invita a una gran noche de vigilia, en Cristo somos más que vencedores. Sábado 27 de abril a las 7.30, la dirección es 88, Converse Avenue, New York, New York. Esto iniciará con la Santa Misa y luego tendremos la prédica del hermano Milton. Y en el Ministerio de Música nos acompañará el hermano Fernando Torres. Y por último, esta invitación que ya todos saben, nos vamos a Tierra Santa en el mes de julio, del 9 al 18 de julio. Y visitaremos Monte Carmelo, la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José, Tiberiades, el Lago de Galilea, el Río Jordán y muchos otros lugares más. Nos acompañarán en esta peregrinación la hermana María del Carmen Parrales y el hermano Milton López. Los jóvenes que están anotados, que sus padres le han regalado o han pagado los boletos por ellos, no se preocupen. Hay más jóvenes dentro de la peregrinación. Así que anímese a compartir esta gran bendición con todos nosotros. Y también estamos siempre en oración, oración personal, ¿verdad? Por nuestros hermanos que no tienen documento y que quisieran hacer esta peregrinación. Les digo que, bueno, personalmente yo siempre los tengo en mis oraciones personales para que Dios pueda proveer esos documentos que necesitan y que Dios les conceda también ese anhelo, ese sueño de su corazón de ir y pisar y conocer Tierra Santa, que algún día se hará realidad, ¿verdad? Así que oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. Mire qué testimonio más lindo nos escribe. Mi nieta Juliet hace dos meses nació con sus cuerdas vocales paralizadas. Hace un mes le pusieron una tráquea para ayudarle con la respiración. Hermano Milton, el lunes pasado usted dijo que en la Semana Santa habrá muchas bendiciones. El martes santo mi nieta tuvo una cita para chequear su tubo de la garganta, que está bien para la gloria de Dios. Los doctores se sorprendieron que las cuerdas vocales se empezaron a mover. Y el viernes santo tenía un examen de poder escuchar su sonido de bebé y todo salió bien. Hermano Milton, gracias por sus oraciones. Dios bendiga a Radio Sagrado Corazón. Gracias a Dios. Juliet, dos meses. Oh, Lord, gloria a Dios. Rosa Hernández está en Tuning, escuchando en este día. Madre P, thank you. Voy a dar los últimos saluditos aquí que llegaron. Ok. Tenemos, a ver, ¿dónde fue que me quedé? Rosa Calle, Miriam. Hilda Mayancela, buenos días hermano Milton, Pablita, bendiciones para todos los de Radio Escucha. Miriam, tengo un hambre y ustedes hablando de comida, dice. Yamilet Gualpa, también en sintonía. Buenos días hermano Milton, Pablita. Ismael Hilario, muy buenos días hermano Milton, Pablita, y a todos los hermanos de Radio Sagrado Corazón, dice. Emma Mendoza, muy buenos días maestro Milton, Pablita, saludos. Emma Mendoza, aquí lista para la palabra de Dios para sanar mi alma, dice. Luz Torres, buenos días amados de Dios, feliz jueves. Rosa Calle, así es, fue una crítica constructiva, dice Rosa. Victorina Mejía, muy buenos días maestro Milton, Pablita, Edison y todos los amados y bendecidos de Radio Sagrado Corazón, bendiciones. Janet Ramos, hola, buenos días Papa Milton y Pablita. Abiu Cal, dice, buen día, le pido oración por mí, me afecta mucho la tos y el asma. Se cansa mucho mi corazón, me empieza a doler mucho mi cabeza también, casi me muero, dice, ayúdenme. Primeramente que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón y en su mente, hermana o hermano. Y luego para poder recibir la bendición de Dios. Rufina Sánchez, buenos días hermano en Cristo. Quiero mandar saludos a mi esposo Carlos Chi y a la familia Sánchez Hernández, que nos escuchan en Westchester, dice. Es muy buena que vayamos, nos ayuda mucho en el convivir diario, dice. Elba y también la hermana o el hermano pide oración por su hijo Brainer Adelson, oración de sanidad, dice. Y para mi hijita Mireille, también oración sanidad, dice. La bendición de Dios altísimo con esta familia. Guadalupe Olvera, buenos días para todos los radio oyentes. Y Lourdes Guaman, buenos días hermanos. Le pido oración por mí, tengo mucha ansiedad y tengo ganas de llorar y tristeza, dice. Lourdes. Lourdes. Llore. Tiene derecho a llorar. Llore. Desahógase. Ya. No se quede con eso. Madre Pim, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que el resto de día sea de pura bendición. Gracias. Gloria a Dios. Saludamos a Federico Martínez, a Guilla Hernández, a Mauricio Rivera. María Elena Álgueda dice que este domingo están celebrando Santa Faustina. No. ¿Ella es lo que dice? Es la celebración de Santa Faustina. Estamos haciendo la novena. Oh, de la Divina Misericordia. Bueno, lo que se celebra es la Divina Misericordia a través de Santa Faustina. Pero, este, no sé cómo le dirán a ella. Ok. Porque Santa Faustina es la que originó la devoción a la Divina Misericordia. A ella se le apareció. A ella se le apareció. Entonces, lo que se celebra generalmente es el Día de la Divina Misericordia. Pero, me imagino, como ella fue la que Dios inspiró, usó para esa inspiración. Me imagino que es el Día de ella también. Ah, muy bien. Lidia Medina, Reina Roset, Lidia Crespo. También saludamos a Esperanza Arpi, a Sara Ortega, a Dorita Explora, Claudette. Henry Rodríguez, Liliana Guzmán, para todos ellos la bendición del Altísimo. También en WhatsApp nos escribe Marisa Román, que pide oración por Anthony Rivera. Ok, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a invitar al Espíritu de Dios. Gracias por ver el video. 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 Puedo sentir. Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos. 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 Génesis. 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 Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo. Si me da de qué comer, con qué vestirme. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces. Cácten, cácten, entonces. El Señor será mi Dios. Si no me da de comer, si no me acompaña, si no da de vestirme, entonces no es mi Dios. Y esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios. Siempre te adrejo Dios la de esa parte de lo que tú me des. Dios, si Dios no hacía su parte. Entonces. ¿A cómo no haría la de? Si Dios no hace lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Entonces no es mi Dios. Jacob tenía muy abiertos los ojos debido al momento místico que había vivido. La gran visión, ¿se acuerdan que ayer le estudiamos la escalera? Los ángeles subían y bajaban. Vio lo invisible. Tuvo el privilegio de echar un vistazo a la presencia divina de Dios. La escalera conectaba el cielo y la tierra. Los ángeles ascendieron y descendieron. Dios desde arriba habló palabras de afirmación a Jacob que estaba abajo. Y le dijo que cada bendición disfrutada por Abraham e Isaac continuarían en la vida de Jacob. Dios estaba en ese lugar. Dios convirtió la almohada en una columna. Y Jacob ungió esa piedra con aceite. Y llamó a ese lugar la casa de Dios. Todos nos imaginaríamos, así como cuando vamos a un retiro de tres días. Y digo de tres porque casi siempre marcan nuestras vidas. Esperamos que todos creeríamos que ese encuentro dejara a Jacob un hombre diferente. Como nos deja a nosotros cuando vamos a un retiro de tres días. Una persona diferente, consciente de los defectos. A eso lo vemos en las escrituras también. Personas que tuvieron ese encuentro. Personal con el Señor. Cambiaban. Dios le habló, por ejemplo, a Isaías en una visión similar a la de Jacob. Y eso hizo que Isaías exclamara. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, se dice, Cuán pecador soy y cuán grande es la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Mira lo que dice Isaías. Ay, pobre de mí. Pues soy hombre de labios inmundos. Isaías 6, versículo 5. Cuando Pedro vio a Cristo, realizando un milagro en el mar de Galilea, se dio cuenta de la divinidad de Jesús, cayó a los pies del Maestro y declaró, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Lucas 5, 8. Lucas 5, 8. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Y eso sucede cuando vamos a un retiro de tres días. Juan, el único apóstol que murió de muerte natural, él tuvo una visión y vio a los 24 ancianos, a las cuatro criaturas vivientes adorando a Dios. Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Estamos tratando de que veamos las actitudes de personajes en la Biblia, cuando tienen ese encuentro con Dios diferente a Jacob. Apocalipsis 19, 10. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, palabra de Dios, adora a Dios. Isaías estaba desecho, Pedro estaba abrumado, Juan adoró. Así, al leer la historia de Jacob, esperaríamos la misma reacción de él. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Jacob, esta es una enseñanza muy interesante para todos. Pongan atención. ¿Qué hizo Jacob? Cuando se le apareció Dios, comenzó a negociar con Dios. Leo de nuevo, Génesis, capítulo 28, versículo 20 al 22. Cácten, oigan, descubran la voz de Dios dentro de mi voz. Digo Jacob, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Cactan el lenguaje, captan la forma, están captando. Si tú Dios estás conmigo y me cuidas y me alimentas y me vistes, si me regresas a la casa de mi padre, entonces yo, Jacob, te declararé como mi Dios. Construiré una casa de adoración, te daré la décima parte de todo lo que me des. Si tú me alimentas, si tú me cuidas, si tú me das, si tú me sanas, si tú haces aquí, si me traes bien. Y si leímos los versículos anteriores, vemos que Jacob negoció en vez de recibir la bendición y agradecer. El cazador de ofertas elaboró los puntos claves de un contrato. Le habló a Dios como le hablaría con, como lo haría con un comerciante de esa época, los que vendían camellos. sugerió un contrato, una transacción, un acuerdo. Bueno, también es bueno ver que otros personajes hicieron lo mismo, pero fíjense, Abraham rogó a Dios que detuviera su ira sobre Sodoma si había diez justos. Pero señores, y si hay diez justos. Ana se prometió a consagrar a su hijo, Samuel, si Dios se lo daba, Ana era estéril. No, en realidad Jacob no fue el primero en negociar con Dios. Sin embargo, fueron unas negociaciones totalmente distintas, la de Jacob, la de Abraham y de Ana. Porque fíjense bien, pongan atención en esto, importante, la creencia en Dios de Jacob dependía de la protección que Dios le diera a él. si me alimentas, si me alimentas, si me cuidas, entonces te declararé como mi Dios, si me cuidas, si me alimentas, si me vistes, si me proteges, ¿conoce usted a alguien que habla con mí? Entonces, muchas veces, queremos negociar con Dios, tenemos una fe transaccional, tenemos una fe transaccional, que nos encontramos con Dios, nos ponemos con Dios en una igualdad de condiciones. Él tiene lo que yo quiero, yo tengo lo que Él quiere. Entonces, llegaremos a un acuerdo. si sanas a mi hermano menor, si me ayudas en esta entrevista, entonces seré amorosa con mi esposo. Si me sacas de la cárcel, voy a ser predicador. si tú haces esto, yo haré aquello. Así negociamos con Dios. Hace tiempo, fui a orar por, por un recién nacido, el niño, estaba bien enfermo, y oré por él, y ahí estaba el abuelo. Y el abuelo me dice, yo le dije a Dios, que si me sana mi nieto, me voy a hacer diácono. Me puse a reír. Ay, Jesús. Digo, el Señor no necesita que tú seas diácono, para sanar a tu hijo. Deja de negociar con Dios. El niño falleció, pero después nacieron unos lindos gemelos. Si por nosotros fuera, tendríamos inmediatamente, tenderíamos inmediatamente, a reducir a Dios a términos manejables. A veces queremos llevar a Dios, a lugares donde podemos usarlo, o al menos saber, dónde está, cuando lo necesitamos. Queremos un Dios, que de alguna manera, lo podamos controlar. Y cada vez que sugerimos, que controlamos, los dividendos espirituales de Dios, y que Dios espera, que yo frote una lámpara, o yo espero que Dios es un cajero automático, con el pin correcto, para que me dé lo que necesito. Ya casi caemos en lo que se llama herejía. Es una fe transaccional. Una fe de negocio. Una fe de intercambio. Hemos llegado a crear un Dios, que es dependiente ante nosotros. La fe del intercambio se llama eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir algo como, renuncié a Dios hace años, mi hijo está enfermo, y yo le dije, Dios, si estás allá arriba, por favor sana a mi hijo. No lo sanó. Entonces, en lo que a mí me respecta, no hay Dios. Hermanos y hermanas, que quede bien claro en este día. Muy claro. No hay intercambio con Dios. No. No existe la fe del intercambio. Él no es un vendedor ambulante. A él no le afecta la gravedad del problema. Les voy a pedir que escriban unas frases, un poquito larguito, pero es que esto es impactante. Escriban, por favor, hermanos y hermanas, para bien suyo, para bien de cada uno de ustedes. a él no le afecta la gravedad del problema. ¿Qué no te das cuenta, Señor? A él no le afecta la gravedad del problema. Dios es soberano. Dios no cambia. A él no le afecta la gravedad del problema. Que sea cáncer terminal no le afecta. No. Eso vamos escribiendo. A él no le afecta la gravedad del problema. Dos. El dolor no lo atormenta. El dolor no lo atormenta. A ver, todos, Walter Espinosa, Diana Cecilia, Rosa Hernández, todos escribiendo. Ahora vamos a conocer mejor a Dios y vamos a detener esa tendencia que tenemos a la fe del intercambio. A él no le afecta la gravedad del problema. Dos. El dolor no lo atormenta. Hello. El dolor no lo atormenta. ¡Oh, gloria a Dios! A él no le afecta la gravedad del problema. Número dos. El dolor no le afecta. Él conoce nuestro dolor, pero él no lo absorbe, él no sufre. Tres. La economía no lo desconcierta. la economía no lo desconcierta. ¡Ay! ¿Y cómo hago para arreglar ese problema económico? No. La economía no lo desconcierta. Soban tres. La economía no lo desconcierta. Soban tres. A él no le afecta la gravedad del problema. Dos. El dolor no lo atormenta. Tres. 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 La economía no lo desconcierta. La economía no lo desconcierta. ¡Ay, mira, Señor, cuánto estoy sufriendo! Cielo, ¿sabes? Eso no es. No tratas de impresionar a Dios. La economía no lo desconcierta. Cuatro. El clima no le molesta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios! Cuatro. El clima no le molesta. El clima no le molesta. Vamos a ver, entonces. Uno. A él no le afecta la gravedad del problema. Dos. El dolor no lo atormenta. Tres. La economía no lo desconcierta. Cuatro. El clima no le molesta. ¡Oh, gloria a Dios! Quinto. Las enfermedades no lo contagian. ¡Ja, ja, ja, ja! Las enfermedades no lo contagian. Sexto. La muerte no puede reclamarlo. La muerte no puede reclamarlo. Dios está encima de todo esto. Voy a ver de nuevo. Uno. A él no le afecta la gravedad del problema. Dos. El dolor no lo atormenta. Tres. La economía no lo desconcierta. Cuatro. El clima no le molesta. Quinto. Las enfermedades no lo contagian. Y sexto. La muerte no puede reclamarlo. ¡Gloria a Dios! Escriban todo eso. Les estoy dando tiempo. Porque vamos a cambiar esa actitud de orar negociando con Dios. Él está encima de todo. Él está encima del todo. Las enfermedades no lo contagian. Y sexto. La muerte no puede reclamarlo. La muerte no puede reclamarlo. Dios bendiga a todos los que han escrito esas seis características de Dios. Porque al escribirlo se les está grabando. El Espíritu Santo toma eso y lo graba en su espíritu. eso es lo que sucede cuando usted escribe. Y aquellos que no pueden escribir porque están oyendo nada más, pues díganlo. Lo más que puedan díganlo varias veces. Gloria a Dios. una vez más lo voy a repetir. Uno, a él no le afecta la gravedad del problema. Dos, el dolor no lo atormenta. Tres, la economía no lo desconcierta. Cuatro, el clima no le molesta. Cinco, las enfermedades no lo contagian. Sexto, la muerte no puede reclamarlo. Oh, gloria a Dios. Eso me parece un aplauso al altísimo. Ok. Dios bendiga a cada hermano que escribió estas seis cosas que definen a Dios. Dios bendiga tu hogar, tu negocio, tu ministerio, tu servicio, tu vida. A los que escribieron Dios bendiga sus vidas. Y a los que no, pues, es una decisión. ¿Para qué escribir? No, no lo escribo. Ok. Usted pierde su bendición. Salmo 83, 18. Él es el altísimo. sobre toda la tierra. Él es el altísimo sobre toda la tierra. Él es el altísimo sobre toda la tierra. tierra. Él es el altísimo sobre toda la tierra. Salmo 83, 18. Isaías 66, 1. Isaías 66, 1. La tierra es el estrado de sus pies. Palabra de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. es decir, nuestro mundo cabe en el bolsillo de Dios. Nuestro universo podría sentarse en la palma de su mano. Él es santo. Él llena el cielo y la tierra. Como un balde que sumerge en el océano y se llena de agua. Dios no es contenido. Él contiene todo. entonces, a él no le afecta la gravedad del problema. El dolor no lo atormenta. La economía no lo desconcierta. El clima no le molesta. las enfermedades no lo contagian. Ahora, y la muerte no puede reclamarlo. Si hay hermanos que no pueden escribir, díganlo. ya sea porque están oyendo y están trabajando o porque no pueden escribir, no saben escribir. Entonces, díganlo, díganlo conmigo una vez más. Uno, a él no le afecta la gravedad. Dos, el dolor no lo atormenta. Tres, la economía no lo desconcierta. Cuatro, el clima no le molesta. Quinto, la enfermedad, las enfermedades no lo contagian. Y sexto, la muerte no puede reclamarlo. Si estás trabajando, dilo, dilo. Y si no puedes escribir porque no sabes, dígalo. Pero no pierda su bendición. Es importante. Esto que estamos diciendo, le aclara a usted a través del Espíritu Santo lo que es Dios para que mejoremos nuestra vida de oración porque es un error común que todos cometemos en algún momento de querer negociar con Dios. y tenemos una vida de oración, una fe de negocio, de intercambio. Dios está en un grado infinitamente mayor, mucho más alto que nosotros. nuestro planeta tierra no es más que una granja para el Señor. Las profundidades de la tierra no son más que arrugas en la palma de la mano de Dios. La montaña más alta es más pequeña que el dedo más chiquito del pie de Dios. Él no es intercambiable con ninguna criatura en el cielo ni en la tierra ni cualquier producto de imaginación humana. No, Él es soberano. Su nombre es santo y es santo sobre todo otro nombre, tiene poder sobre todo otro nombre. Nada impide más el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual que tener una visión de un Dios con una fe de intercambio. Si tú y yo pensamos que Él es lo suficientemente insignificante como para necesitar nuestra ayuda, pronto abandonaremos nuestra búsqueda de Él. si por otro lado si logramos ver a Dios como realmente es santo y sublime trascendente resplandeciente entonces pasaremos toda la vida haciendo lo que vamos a hacer en la eternidad admirar explorar su belleza y la riqueza de nuestro Padre Celestial. Esta es la realidad. La mayoría de las personas que están enojadas con Dios están así porque Él es Dios. no están airados porque no haya cumplido lo que prometió sino porque no les ha entregado lo que anhelaban esperaban o exigían. Entonces llegamos a tener una idea errónea de Dios. Vamos a escribir esto. Dios no existe por ni para nosotros. Dios no existe por y para nosotros. Dios no existe por y para nosotros. Nosotros existimos por y para Dios. Dios no existe por y para nosotros. Nosotros existimos por y para Dios. Alabado sea el Señor. Dios no existe por y para nosotros. yo existo por y para Dios. Dios no existe para darle mucha importancia al hermano Milton. El hermano Milton existe para reconocer la importancia de Dios. Por eso existo. y entonces con todas estas ideas nos damos cuenta que que es una locura creer que tenemos algo que ofrecerle a Dios de lo que Él carezca. Entonces Dios no existe por y para nosotros. Nosotros existimos por y para Dios. nosotros existimos por y para Dios. Blanca Aguirre, Mónica Gómez. Esta es bendición tener esa claridad de Dios. Jacob pensó que su lealtad era tan valiosa que Dios cumpliría con sus términos para recibirla. Oh, mire, pero si yo ando de misionero, predico, salgo aquí, tengo en la radio, y y vamos a terminar una idea bellísima. para ser claros hermanos, Dios escucha nuestras oraciones, sí, a Él no le intimidan nuestras peticiones. lloraba por mi hermano menor hace 25 años, no creo, 20, no me acuerdo ya, y murió de sida y él reclamaba a Dios, ¿por qué no lo sanaste? y una vez en Puerto Rico estaba una madrugada, me despertó y en una visión vi a mi hermanito como de 12 años con una sonrisa angelical y sólo oí esta voz, tu hermano está sano, tu hermano está sano, no lo sanó en este planeta, no lo sanó aquí en la tierra, lo sanó en su presencia y yo estoy seguro que mi hermano sería el primero en decir que recibió la mejor respuesta posible a la oración que hicimos. Por eso amados de Dios, mis amados hermanos, la oración no es pedirle a Dios que que haga lo que tú quieres. La oración es confiar en que Él hará lo mejor. lo mejor. Voy a repetir eso. La oración no es pedirle a Dios que haga lo que tú quieres, es confiar que Él hará lo mejor. debemos de estar seguros, siempre va a ser lo mejor. Siempre. Dios nos ama tanto que tomó la forma humana y se hizo uno de nosotros. Tenía pies, manos, ojos. incluso permitió que su creación lo matara. Él no rechaza nuestras peticiones. Pero Él no actúa ante una fe de intercambio. Él es demasiado grande. Él es demasiado grande. Nosotros somos demasiado pequeños. que Dios te consuele con esta frase. La oración no es pedirle a Dios que haga lo que yo quiero, pero es confiar que Él haga lo mejor para ti. Siempre será así. uno de los Salmos más hermosos escritos es el Salmo 103. Salmo 103 versículo 8 al 14. Salmo 103 versículo 8 al 14. Vamos a buscar los 103 versículo 8 al 14. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados han alejado de nosotros como ha alejado del oriente el occidente. el Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Pues Él sabe de que estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. Oh amado Señor gracias por la palabra que has derramado en este día. Gracias Espíritu Santo grande eres. Mi alma te alaba mi espíritu se alegra en tu presencia. Ven Espíritu de Dios y graba en nosotros cada palabra que ha sido pronunciada en este día jueves. Que la gracia y la misericordia y el amor de Dios se manifiesten. Ya volvemos para orar por sus necesidades. Dios y Dios y Dios y y Amén. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Amén. 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 Jesús resucitado, te presentamos las necesidades de todos los amados y bendecidos, las necesidades que tiene Ana Flores, Ladies Quintanilla, Panita Curi, te pedimos Señor, por Segundo Sarmiento, por la salud de María Sagi, por Noemí Rodríguez, por las hijas, hijos y familiares de Lalita Bonilla, oramos por la mamá de Virna Lunar, tú eres poderoso Dios, te presentamos la necesidad de que esa hermana pueda respirar normalmente, que tu mano de bendición caiga sobre esa madre, en el nombre de Jesús, quedamos con una fe expectante, oh Dios, de tu amor, por las necesidades del matrimonio de Verónica Zuber, por la salud del esposo de Santa Pérez, en el nombre de Jesús, por las necesidades de Lidia Medina, por los hijos de Elena Rodríguez, por la salud de sus hijos y su esposo, Marisela Cervantes, Marta Ríos pide por sus hijos y Juan Hernández, María G. López pide por sus hijas, bendice en este día a Javier Franco, Dios. Un trabajo para Elena Rodríguez, por los hijos de Yaner Ramírez, por el matrimonio de Marta Huerta, en el nombre de Jesús, por Mateo, Jansi y Metro, Agustina González, representa a su familia y a sus hijos, Sandra Guerra, te da gracias, Señor, por haberle permitido llegar a los 47 años, Emma Mendoza, por su salud espiritual, Victorina Mejía, por sus hijos, Yamilex Hualpa, por su salud y la de su familia, Rosa González, por su familia, María Flores, por sus hijos, Emma Mendoza, por su esposo, hijos, hijas, Irma Martínez, por el riñón de Jesús María, en el nombre de Jesús, Nelly Castro, por sus hijos, Pati, por su hija, Linda, Lourdes Guamán, por su salud, Azucena Guamán, por un trabajo para Ángel, Blanca Aguirre, por la familia García, Mauricio Rivera, presenta a Nora Sandoval, María Pauta, por Alexis, por la salud del papá de Isabel Rosario, conversión de Elena Rodríguez, de sus hijos y su esposo, Leticia Santa María, por Berta Villafuerte, que está en el hospital, y le van a amputar un pie, tiene cáncer, allá ve Jiré, allá ve Rafa, allá ve Sebaot, oramos en este momento, la bendición de Dios sobre esa hija, por la familia de Marisela Cervantes, Mónica Gómez, pide por sus pulmones, Natalia Méndez, necesidades de la familia, gloria al Señor, Alejandra Sánchez Aguilar, por la familia Sánchez Aguilar, por las necesidades de Marisa Román, por su garganta, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por escuchar nuestras peticiones, sabemos que Tú harás lo mejor, esa es nuestra confianza, te agradecemos, Señor, por responder a nuestras peticiones, porque siempre nos escuchas y siempre respondes en tu tiempo, Dios del amor, Dios de bendición, gracias, Señor. Gracias a usted por el tiempo, por el privilegio de su tiempo, gracias a aquellos que solo nos escuchan por TuneIn, aquellos que nos ven también, y aquellos que van a recibir la bendición más tarde, Dios bendiga su vida, les deseamos muchas felicidades, gloria a Dios, gloria al Señor. Los amados y bendecidos del Señor están aquí, y yo soy uno de ellos, y por eso canto así. los amados y bendecidos del Señor están aquí, y yo soy uno de ellos, y por eso canto así. ¡Gracias! 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 Los amados y bendecidos del Señor están aquí, y yo soy uno de ellos, y por eso canto así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!